Primicia Producciones Primicia Producciones Primicia Producciones Primicia Producciones Augusto Camargo ¿Y dónde está ese huarapo? Al quien toca, al quien canta, al quien guapea, se le seca la garganta No seas puño Así baila con la zonaja Andrés Camargo Mi esposa Lucila Caizawana Tan, 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 tan Otrita más, otrita más con ganas, con ganas Toma, toma que la vida es una sol Goza la vida, no dejes que la vida te goce El día que te mueres solamente los gusanos te van a gozar Y todavía se quejan, el gusano dice, estaba en la Cristo Y a tu chupu, jai pibi, kai chupus, mai chupus, jai nuya Tu amiga Evita Quintana, siempre huina de corazón Dale con la punta y el taco, Pedro Cargoyanti Así, así papá Vamos Marcelina La familia Camarena, siempre por Aticucha Y sus hijos, Mario, Adán, Javier Solteritos codiciados, ¿no? Eso dice, eso dice Ya se acaba, ya se acaba hasta el otro año Por eso hay que zapatear Cuchu, cuchu Anahuay, Anahuay Vamos, vamos Primicia Producciones con clase internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!